Es el sonido agudo, vibrante, de pitos y caracolas, de tambor, de gritos de resistencia, de lamentos Los quejumbrosos y vítores desbordados, es el reclamo sagrado que retumba en todo el valle Es la nascencia de los diablitos, nadie es ajeno a la llamada Una de las tradiciones indígenas más antiguas de Costa Rica Del 27 al 30 de enero de 2022 se realizará en la comuna indígena de Currey, Jimba Una de las tradiciones más importantes, el denominado Juego de los Diablitos A las figuras míticas de la nación boruca Los diablos mayores dirigen el evento, representan la gran autoridad Y con ellos ya aparecen los arreadores, vigilantes en todas las direcciones con la máscara hacia atrás Para poner orden en la creciente algarabía La chicha hace su efecto, es el fluido vital, el alimento para la guerra El cual rememora la lucha bélica que tuvieron sus antepasados contra los españoles durante el periodo de conquista La comunidad indígena está situada a 228 kilómetros al suroeste de San José Capital de Costa Rica y pertenece al Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas La moderna carretera es hoy un camino arrebatado al invasor En busca del alma indígena de un pueblo, que lejos de morir, se renueva cada año en su grandioso encuentro Es un nuevo día, una nueva época Un extraño ha venido desde lejos a romper la convivencia milenaria Se encuentra con los diablitos Los observa Se sorprende de su apariencia aterradora Sus máscaras son fuerza expresiva hecha arte en madera En ocasiones sin pintar Otras veces decorada Muecas de diablitos que exhiben un mohín de desprezo al invasor Aunque históricamente se le ha llamado al juego los diablitos En la actualidad, la comunidad prefiere llamarle la lucha de los guerreros Por considerar que esta tradición no conmemora ningún juego Sino una batalla o lucha que lidiaron sus antepasados Y que ellos, los indígenas, realmente son guerreros o luchadores Que defienden con orgullo y valentía su identidad colectiva Cada quien interpreta su rol con libertad Pero asume las reglas Respeta el sentido colectivo de la costumbre Comienza el juego Se atisba la pelea Diablito y Toro entablan su particular diálogo Danzan en un cortejo que solo ellos entienden Donde el juego se representa en sus movimientos ágiles y retadores El toro enviste sin reparo Suena un golpe seco de madera contra madera Máscara contra máscara o contra carne Esta tradición indígena es una de las más antiguas de Costa Rica Y rememora esas luchas épicas que tuvieron sus antecesores En defensa de sus tierras, sus recursos y valores culturales El juego de los diablitos es mucho más que un juego Es una lucha encarnizada Violencia ritualizada Músculo Dolor Sangre Sudor Polvo Gritos Lo que se representa no es ningún juego Es la lucha entre españoles indígenas Es la resistencia vernácula al invasor Al conquistador contemporáneo A la globalización poderosa Que con su implacable embestida Amenaza una y otra vez La identidad originaria Lo que más se barre 남자 Hasta la hora Quasi Lo que más se pone